Casa. Esta casa no ha dejado de moverse. Zarpó de un jardín de ogros y arribó a un muy bien de mierda. Por el patio pasó rodando un aro de astales correteado por un niño. La chimenea fumaba los engaños de alguna lectura. Una piedra de meditación viene hacia la entrada. Y unos toquidos leves llegan con los crespones del invierno. El ángel está echado. Marri, ¿qué se oye de esa vieja canción? Mi juventud. Las muchachas que ríen con sus tribunas. El mantén que me pongo como ropa de fantasma. Y las vajillas que se rompen. ¿Qué importa la letra de la canción si es una memoria grabada? Su tela de araña en un solo envoltorio me trae todo mi barrio. Con su gente de voces grandes, los inmersibles pateadores y los almendros llenos de torturas. Muerte. Tiene viento, tiene luz, también tiene sombra y carga su propio vacío. Única casa sin ecos, sin castigos, para que el hombre haga suya la nada de perpetuidad. Buena casa en que el pueblo tiene nombre y habitación contigo. Porque aquí, en este aire de piso, hubo un nombre o muchos de los hombres. Y en noche, huevos patros sentados en el hogar. O algún crimen que solo se ve en los ojos y en la lechosa. Muchas gracias.